¡Suscríbete al canal! ¡De Argentina! ¡Claro que sí, papá! No importa que tiene hexágonos, no importa que hayan ovnis en Córdoba, el buen mallén de oro viene para acompañar el vicio. Mientras que también lo probaremos con un alfajorcito escolar Vimar, el que probabas en el colegio antes de que te privatizaran el desayuno en los colegios. ¡Maldición! Pero bueno, también abriremos un par de sobrecitos de Fortnite de la colección 28, el capítulo 4 de Hulk, y el número 29 de la colección Mega, a ver si tenemos las cartas Megas de Dragon Ball Super de la última película. Junto con un par de sobrecitos de Naruto Shippuden de la serie 7, que tenía algunas cartas muy copadas, algunas brillantes, algunas especiales, las que hacen brillar a tus personajes favoritos de tu serie, de ninjas más importantes de la Shorenjamp. Así que vayámonos derechito al vicio, pero esto no hubiese sido extra de usted si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, que son nada más y nada menos que... ¡Alfajor Waymallín! ¡Sí! Alfajor Waymallín es el auspiciente de esta ocasión, el que nunca se rinde, el favorito de los argentinos, el que odian los suecos, pero el que nosotros amamos a puro dulce de leche, ¿se lo dan alfajor de dulce de leche? ¿De tapitas glaciadas? ¿De puro chocolate? ¡Lo sabremos a continuación! Pero para que se tengan más o menos una idea, al día de hoy lo podés encontrar en algunos kioscos o en algunas tiendas mayoristas de dulces, porque todavía no están en todas partes, todavía no se distribuyó por completo esta versión de oro especial, ¿sí? Y cuesta más o menos el doble que una Waymallín común, cuesta más o menos un poquito más que una Waymallín triple, pero ¿valdrá la pena? ¡Lo sabremos! ¿Qué tipo de glaciado tendrá? Y esta es la escolar, es la que siempre te acompañaba con el mate cocido todas las mañanas en el colegio, ¡Ah! Para estos días de frío, ¡Uf! ¡Está buenísimo! Pero bueno, vamos a arrancar probando entonces el alfajor, después abriremos los sobres, ¡sí! Porque esto sea vicio puro, vicio del bueno, como verán entonces el empaque es doradito, con un montón de estrellas, de estrellas doradas, ¡sí! Lo abrís y ¿qué tenemos? ¡Puro chocolate! ¡Puro chocolate, señores! ¡Sí! ¡No! ¡Mirá lo que es! Acá todo marcadito por la prensa, por la cinta hidráulica, ¡esto sí! ¡Esto tiene exceso de vicio! ¡Mirá ese dulce de leche así! ¡Ah! Es un dulce de leche que parece... Parece, te digo, esa hamburguesa de Burger King oscura que sale una vez cada dos años por el evento de Halloween. ¡Está tremendísimo! ¡Vamos a probar! El empastado ya de dulce de leche, ya sabés que... ¡Uf! ¡Se te pega! ¡Está buenísimo! ¡Vamos a probarlo! ¡Miam! 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 ¡Vamos a probarlo! ¡Mmm! ¡No sé si puedo usar esto, pero! ¡Mmm! ¿Se siente la fuerza del chocolate? ¡Mmm! La masa no es migosa, sino que es una masa bien compactita. ¿Sabes a qué me recuerda? ¡Es la versión Weimagine! ¡Del alfajor de Havana! Y el que te diga que no, 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 que no es lo mismo... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es la versión Weimagine del alfajor de Havana, pero mucho más grande! ¡Epa! ¡Sí! El dulce de leche es un poquito más chato. Claro que sí, pero es un dulce de leche que se siente. El chocolate es el de la Havana. ¡No! ¡Me! ¡No mi container! ¡Sí! ¡No! ¡Está buenísimo! ¡Con razón el precio! ¡Con razón vale el doble que un Weimagine común, pero sí! ¡Se siente el chocolate potente! ¡Mmm! ¡Mmm! Vamos a probar este. Vamos a probar el Weimar para bajar un poco el sabor. Y aquellos que son catadores de alfajores van a decir... ¡Las FEMO! ¿Cómo vas a mezclar dos alfajores a la vez? De diferentes resonancias y sabores y tonalidades de sinestesia del gourmet dulce. Vemos entonces que, por ejemplo, los alfajores de alfajores del colegio son todos bañados con un glaseado así alrededor, muy copadinho, muy chiquitinho. Vamos a probarlo también. ¡Mmm! 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 Son dos cosas totalmente diferentes. ¡Ah! Vamos a meterlo en el heladero y vamos a preparar uno de un cafeciño. Mientras, abrimos, sí. Abrimos los sobres de Naruto y de Fortnite. Arranquemos con uno de Fortnite de la colección número 29 MEGA. ¡Sí! Después chicos, quiero que por favor vayan al kiosco, prueben esos alfajores especiales y nos comenten qué les parecieron. Pero ojo, 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 ojo. Que nos comente aquel que ame los alfajores. Y no, el que odia los alfajores. Por favor, no vayas al kiosco a comprar algo que no te guste. ¡Claro que no! Sentido común. Sentido común ante todo. Ante todo el vicio. La primera carta que nos encontramos es la... Número 4982, que es el símbolo de Giruta. Los tres triangulitos de poder oscuros con 770 puntos de pura tecnología. Seguido de... Hace mucho que no vemos estas. Tenemos el High Warp Hop de resistencia de 755 puntitos. Un graffiti muy copado donde tenemos acá. Grafiteada como conejo, saltando como conejita. Seguido de tipo puño encima. Seguido por esto sí que es raro. Otra vez se empezaron a fotocopiar las cartas. Los clones de cartas volvieron. Tenemos otro, otra más. Otro grafite de High Warp Hop. Seguido de... Y espero que nos salga otro High Warp Hop. El ala delta está de un drifter. Mirá que copado está de un drifter que cae. Parece un mouse gamer. Pero en realidad es como un mouse auto formula 1. Con 880 puntos de tecnología tipo palmas. Seguido de... La carta brillante de este sobre. Es una Rave Knight. Quieran. Muy copadinha. Y preparada. Tipo ninja. Tipo palmas. Con 970 puntos de ataque. 535 de resistencia. Y 995 de pura tecnología. Y vale 2.100.000 puntitos de pavos. Vamos. ¿Te gustó este sobre? Vamos por el siguiente entonces. Pero el siguiente. Va a ser uno de puro Naruto. ¡Epa! ¡Naruto! La serie ninja. Que podés ver en... Podés verlo en Pluto TV. Completamente gratis. Podés verlo en Netflix. Las primeras temporadas. Y ya. Arrancamos re bien. Tenemos... Recuerden que estas cartas de Naruto. Tienen acá un lacado muy copado. Tenemos un Naruto Samurai. Tipo tierra. Con ninjutsu 9. Tayshutsu 9. Y genjutsu 5. La carta 958 de esta colección. Ya tiene más de mil cartas esta colección. Seguido de la máscara de Haku. Que tiene el efecto de aumentar 5 puntitos el genjutsu de una carta de elemento agua. La carta 950. Seguido de pobre Haku. Pobre final que tenían los ninjas de la niebla. Tenemos a Kurotsuchi Navidad. Eh. Bastante raro Kurotsuchi. Tipo tierra. Con ninjutsu 7. Tayshutsu 8. Y genjutsu 5. Mirá. Tiene la cabeza de Hopper. No. De Chopper. Tiene la cabeza de Chopper. Después tenemos a Hopper. Me van a matar por decir eso. Tenemos a Kokuo Bebel. El alienígena de varias colas. Tipo agua. Con ninjutsu 6. Tayshutsu 5. Y genjutsu 7. Las cartas 964 de esta colección. Seguido de... Los aros de Orochimaru. Aumenta un punto. ¿Por qué? Habla. Habla como fumador arrepentido. Aumenta un punto el ninjutsu y el jutsu de una carta que contenga la palabra Orochimaru. Y mirá como brilla el fondillo plateado. Está buenísima. Vamos por el siguiente de Fortnite. O el siguiente de Naruto. O por otro más de Naruto. Sí. Así tenemos la naru energía encima. La naru, naru, naru sedagua. Vamos a ver. Y la carta que sale en este unboxing bastante dulce. Bastante picado. Bastante remixado. Tenemos a Isobu Bebé. Mirá lo que te hicieron. Bebé está bien. Tipo agua. Ninjutsu 7. Tayshutsu 5. Y genjutsu 4. Seguido de... El sombrero de Ikasekage. Sí. El sombrero del Arenas. Aumenta 5 puntos el ninjutsu de una carta de elemento tierra. Seguido de... La espada Noibari. Que aumenta 3 puntos el Tayshutsu de una carta. Que tenga Hopo. Metalero. Del Glam Rock. Claro que sí. Seguido de... El traje de Tayshutsu. Ja, ja, ja. Naruto tenía uno de estos encima. Aumenta 3 puntos el Tayshutsu de una carta. Sí. Seguido de... La carta brillante de este sobre que es... Nada más ir a menos que la bandana de la arena. La bandana que te arerea con de todo. Aumenta un punto el ninjutsu, Tayshutsu y Gensutsu de una carta de elemento tierra. Buena. Muy buena carta. Muy buenas cartas que te dan poderes a tus cartas anteriores. Y ahora sí vamos por la última de Fortnite. Vamos a ver si nos sale el verdoso. El verdoso que... Tenemos acá un graffiti de... Se está tomando un té de burbujas con 790 puntos de resistencia. Te digo la verdad, amigo. Un té de burbujas nunca lo probamos porque siempre está un sobrepresionarme. Después tenemos el pico plumetalón que hoy viene a plumetalón que hoy viene a plumetalón. Un pico momentum. Un pico momentum que está bárbaro. Está bueno. Tipo tijereta. Con 850 puntos de ataque. La última carta de esta ocasión es un... Pico Big Bite. Que mira, está buenísimo. Está bárbaro. Parece un Keyblade de Kingdom Hearts con 990 puntos de tecnología. Y acá te digo, hay algo que podría adelantarte o no. Pero para aquellos que estuvieron preguntando, ¿sí? ¿Y van a haber más cartas Fortnite? Sí. Sí, porque hay una nueva colección entrando en kioscos ahora mismo. En 3, 2, 1. Va a estar llegando a todo el país. Así que no te la pierdas. No te despegas de RDS Cine TV. RDS Cine Virtual. RDS Cine Reality. Porque estamos acá. Semana tras semana. Yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Por vernos. Esperamos que esto te haya entretenido. Hecho a pasar el rato enfriado tu café. Y nos vemos en la próxima ocasión. Con más vicio del bueno. Siempre.